Osvaldo Ávila, dirigente estatal de Antorcha Campesina, adelantó que el próximo 11 de agosto comenzarán los festejos por el 45 aniversario de la fundación del movimiento. Ese día más de 100 mil personas se reunirán en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí. Este evento del 45 aniversario iniciará con una magna concentración en donde pretendemos reunir más de 100 mil antorchistas de la zona norte que incluyen los estados de San Luis Potosí, Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Chihuahua, desde luego Zacatecas y que pretendemos reunir en Alfonso Lastras alrededor de 100 mil antorchistas. Este será el primer evento, el 11 de agosto, posteriormente el 25 de agosto también en Morelia, Michoacán, la zona occidente, se dará cita ahí. Luego en el mes de octubre en Tijuana, posteriormente en Chiapas, luego en noviembre en Puebla y concluirán nuestros festejos con una gran concentración en el Zócalo Capitalino en donde pretendemos reunir a más de 150 mil ciudadanos del centro del país. El dirigente estatal de Antorcha Campesina manifestó que en las concentraciones públicas que tendrán, presentarán los avances que ha tenido el movimiento durante 45 años. Además, presentarán una postura en contra de diversas acciones que ha emprendido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nuestras concentraciones tienen la intención de poder hacer el recuento de lo que hemos avanzado a 45 años de distancia, tienen la intención de poder dar a conocer nuestros objetivos, nuestras metas en los próximos días y también, insisto, hacer un pronunciamiento en torno a cómo vemos al país, toda vez que, como ustedes saben, la política hoy se ha querido centrar en la promoción de apoyos de carácter social a través de transferencias monetarias, pero en menoscabo de ello se ha centrado la atención a esos programas prioritarios de atención con los que nosotros no diferimos, pero que lamentamos que a la par de ello pues se esté castigando severamente rubros que están generando problemas muy graves. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.